Incergan, compañía anónima, insumos y servicios ganaderos. En cuanto a diversificación, la conservación de la diversidad biológica posee gran importancia dentro de Campo Alegre. Es por ello que se resguardan los hábitats naturales de especies como chigüires, babas, venados, aves del llano y peces. Aquí se cuenta con una vivienda con todo el confort y el disfrute de los turistas que nos visitan, no solamente de Venezuela, sino de otras latitudes. Además disfrutan de esa fauna silvestre de los llanos occidentales. La actividad agroturística reviste gran importancia en la hacienda Campo Alegre. ¿Cuánto es la dosificación en cuanto al alimento? ¿Qué cantidad le colocan? Yo le coloco los 11 aves, los 11 aves sí, le coloco alrededor de 18 kilos para todo. ¿18 kilos de qué? Entre todos, entre todos los alimentos. Veo que tienen también maíz amarillo. Maíz amarillo, le echo, le echo la conejerina y la ponerina. O sea, lleva 18 kilos entre todos. Bueno, este fue un animal, se adquirió en Maracay, en la granja del señor Gustavo Castillo, de Avestruces Magdaleno. Y trajimos un número de animales importantes y hoy en día nos quedan 11. Trajimos estos animales porque son animales de una longevidad en la producción. Una hembra pone hasta los 45 años, duran hasta los 60. Este animal se le aprovechan todas las plumas, las pestañas, los huesos, el cuero. Tiene un muy alto valor a nivel internacional. El huevo es un huevo de muy alta calidad, pues se puede conservar durante un mes sin refrigeración. Es una alternativa también para los pequeños productores que puedan criar este ave, pues ya que come todo tipo de alimentos, muy parecidos a los porcinos. Es omnívoro. Es omnívoro. Dentro de su dieta puede manejar uno también bastante el pasto. Se le puede echar maíz, sorgo, todo, cualquier cereal que se produzca en la finca. Y es una alternativa también para las personas con problemas de grasa. ¿Una alternativa? Es una alternativa para las personas que tienen que comer proteína sin mucho colesterol, pues ya que es la carne que más bajo tiene los niveles de colesterol. Y de una palatabilidad, un color muy bonito y muy buena, muy sabrosa la carne. Pues próximamente ya tendremos los primeros pollos y vamos también a estar a la orden para cualquier productor que quiera venir a conocerlas o en el futuro a comprar animales, pues ya estamos aquí a la orden.